Va recuperando de nuevo Jara, la pierde, recupera el conjunto franjeado, pero se equivoca en la entrega. Luciano Rodríguez con tejería, atrás para Sánchez, y sale el equipo de Carlos Canovio. Jara, Jara para Luciano Rodríguez, acompaña López en el medio, de buena hora para Jairo Guerra, viene el 44 con el centro, López. Gol, de progreso Franco López, una buena jugada y hervanada por el lado izquierdo. Una pelota bien metida por Luciano Rodríguez para el pique de Jairo Guerra, y ¿sabés qué? Oscar, Franco López solamente le tuvo que tocar y empujar para colocar el 1-0 para Progreso. Un gol tempranero, un gol tranquilizador. Les comentaba anteriormente que estaba buscando esto, Progreso, hacer ancho el campo, poder encontrar facilidades y libertades a los costados de la línea de 3, tomando la espalda de los que van por afuera, para desde ahí empezar a generar peligro y, lógicamente, terminando por adentro. Aparece, anticipa, viene desde atrás, difícil de marcar López, simplemente para empujarla, pero simplemente tan sencillo, pero tan real como eso. Aparecer, aparecer para mandarla a guardar. Gol de progreso, insisto, tempranero y tranquilizador para el gaucho. Es el primer gol del sanducero, Franco López con la camiseta de Progreso en 5 partidos jugados.